Con el fin de desarrollar conjuntamente eventos internacionales, la Universidad del Magdalena recibió la visita de funcionarios del Banco Interamericano de Desarrollo, encuentro donde el secretario general Martín Vez destacó las bondades del campus universitario y la calidad institucional que tiene esta casa de estudios superiores. Yo también soy egresado de una universidad pública en mi país, me encanta, nosotros lo tenemos organizado más por facultades, desgraciadamente el campus solo lo tenemos en la parte de ciencias y es muy lindo tener una comunidad universitaria integrada porque entonces hay un enriquecimiento de las distintas disciplinas y hay un efecto de fertilización cruzada, si se quiere, de las distintas disciplinas universitarias. Con la presencia del director ejecutivo para Colombia y Perú del BID, Sergio Díaz Granados, la delegación sostuvo una reunión con el equipo directivo del Alma Mater y realizaron un recorrido por diferentes puntos de la institución. El Banco Interamericano de Desarrollo es un depositario de mucha información que la comparte públicamente y nos interesa que esa información circule también por los canales de la universidad. En medio de las dificultades que atraviesa la educación superior pública, la Universidad de Magdalena siempre busca rutas para avanzar en el desarrollo de diferentes estrategias y actividades académicas que tengan como propósito fortalecer la educación con calidad. La universidad es una bala de oxígeno, la universidad ayuda a pensar, a repensar el territorio, a conectar con los problemas del entorno, tiene una comunidad estudiantil muy dinámica, un cuerpo de docentes, de investigadores muy solventes, reconocidos a nivel internacional. Es de las cosas que los samarios podemos contar con orgullo siempre. Tienen un rector visionario, tienen un cuerpo que está comprometido con la excelencia y yo creo que el esfuerzo que tenemos que hacer todos los magdalenaenses es por ayudar a que siga adelante la universidad. Una institución valiosa para todos.